Muy bien, Janet, ¿y qué es lo que podemos encontrar aquí en este puesto? Mira, lo que podemos encontrar ahorita de lo que es el dulce de temporada de muertos o de todos santos es la tradicional calaverita de azúcar, que hay de diferentes tamaños, desde el más chico hasta los más grandes. Esta, pues se busca sobre todo para lo que es la ofrenda o que se les pone, pues ahora sí que a los santos difuntos, el día primero y el día dos. También tenemos todo lo que es de chocolate. Este, bueno, aquí tenemos calabacitas, aquí, que son sobre todo pues para el regalo, el intercambio, para tener así que el detalle que tú quieres dar en esta temporada. Tenemos lo que es este amaranto o lo que es en ChocoCrispies o ataúdes también con ChocoCrispies o amaranto. Todo esto obviamente se hace también en casa. En casa. Ajá, sí, todo lo que es ChocoCrispies se arma con chocolate, lo que es el amaranto del armado es con miel y obviamente en molde plástico para darle la forma del cráneo o la forma del ataúd. Qué interesante. Oye, y antes de seguirle, ¿con cuánto tiempo de anticipación preparan esto? Más o menos el tiempo de preparación es aproximadamente de un mes a mes y medio, sobre todo en cuestión del azúcar. Esta se arma en lo que son en, ¿cómo se llama? Moldes de barro. Es molde de barro con el que se arma lo que es la calabra de azúcar. Y hay veces que tienes que encontrarle el punto exacto al azúcar porque si no seca bien, tiende a ablandecerse y hay que deshacerla y volverla a armar. Con enoje. De hecho, ya tienen experiencia. De hecho, todo con lo que se arma esto, bueno, nosotros le llamamos moldura y esa moldura es una herencia que le dejó mi abuelo a mi mamá. Él le hizo esa moldura a mi mamá. Ah, se la dejó. Se la dejó, él le hizo, así que los moldes de barro para que mi mamá y mi abuelita en su momento pudieran trabajar lo que es la calavera. Fue así también como se empezó en esa temporada o en esos años, que te estoy hablando, atrás de 1950, 1940, por ahí, empezaron con lo que fue la calaverita. Qué interesante, muy bien, pues ahí estamos viendo en su pantalla todo esto, pero continuamos con más. Entonces, como te comentaba, aquí está lo que es la calaverita de chocolate, lo que es yo ahora sí como más para el intercambio, el regalo. Tenemos de diferentes tamaños, tenemos desde la más chica hasta las más grandes, de diferentes precios, todos pues ahora sí que accesibles también. Y pues también como te comentaba, manejamos lo que es las figuras de azúcar glas, esas también se moldean a mano. Ah, muy bien. Y son comibles, por lo general, la mayoría se los lleva de recuerdo, pero si quieren también pues se pueden consumir. Entonces tenemos desde ataúdes, tenemos desde coronas, cruces, ah, tenemos también las ofrendas, también ahí tenemos ofrendas. Muy bien. No, pues la verdad es que los felicitamos y también en goma, ¿verdad? También tenemos lo que es la calaverita en gomita, tenemos lo que son este, bueno, esto ya un poco más moderno, por así decirlo, las paletitas de bombón, decorado, y también tenemos figuritas que estas son con pasta de leche, con lo mismo que se hace el dulce de leche, nada más que en esta temporada pues la buscan mucho también para lo que es la ofrenda, también son comibles y están muy ricas. Y seguimos manejando lo que hacemos durante todo el año, lo que es la fruta cristalizada y este, pues el dulce de leche, las cocadas, este, los, los tamarindos, higos, biznaga, naranja, piña, o sea, así que todo lo que elaboramos durante el año también lo seguimos vendiendo aquí. Perfecto, pues ahí está la información. Ustedes también, si alguien quisiera adquirir para algún evento, para algún regalo, los puede consultar, ¿verdad? Claro que sí, o sea, bueno, ahora sí que a mi mamá, pues ya varios la ubican aquí, este, en Marabatío, a mi mamá, la señora Sara Correa García. Y claro, si se les ofrece, si requieren, este, pues ahora sí que se les realice algo, también se los podemos hacer, como ahorita ya lo que hacemos también son canastitas. Entonces, pues ahora sí que también invitamos a todos, así que a todos los que te ven, a que vengan aquí a Marabatío, a que vengan a consumir, a ver todo lo que hacemos durante esta temporada de muertos, porque hay diversas actividades, y pues también a consumir lo que aquí se hace. Sí, ahora sí que tienen la garantía de que esto todavía es hecho en casa, es, o así que dulce artesanal, sí, todavía elaborado en casa. Muy bien, pues muchas gracias, es de la familia Correa García, los invitamos para que ustedes vengan, la mamá de Janet, desde su abuelita, ¿verdad? Ya tienen muchas generaciones, muchos años realizando también los dulces y las conservas, vengan, los invitamos a Marabatío, ustedes no se muevan, continuamos con más, muchas gracias Janet. No, de nada, gracias a ustedes.